...de la vida de Wilber Varela, más conocido como Jabón, asesinado el miércoles al mediodía en Mérida, Venezuela. Hemos llamado a Daniel, él es el propietario de la posada donde pernoctado durante algunos días Varela. Muy buenos días, gracias. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Un poquito preocupado, ¿no? Porque eso no es muy usual aquí y bueno, de hace 20 años que funciona esta posada, pues nunca había pasado algo como esto, ¿no? Claro, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos como el detalle, ¿cuánto hacía que estaba este ciudadano allí alojado en su posada, en compañera de quien estaba? ¿Qué tal era el hombre? Bueno, él llegó y se hospedó el día martes, ¿no? Él vino en la mañana, a eso de las 9, de 9 y media a 10, a ver la posada, se le enseñó la cabaña, quedó muy contento con la cabaña. Y como a las 4 o 5 de la tarde, regresó y se hospedó, ¿no? Se registró como cualquier persona, como cualquier turista que llegan aquí a esta posada. Después salieron y regresaron como a las 10 y media de la noche. Ahí regresó con dos personas más. Después, como a los 10 minutos, volvieron a salir, ¿sí? Volvieron a salir, pero ahí sí no nos dimos cuenta si salieron todos o salió una sola persona, pero sí sabemos que el carro salió, ¿no? Y al otro día en la mañana, regresó el mismo carro y volvió a salir como a la media hora, más o menos. Bueno, en vista de que nosotros ya estamos en plena temporada, ¿no? Estamos ahorita en feria. Nosotros tenemos todas las cabañas reservadas, incluso desde noviembre. Y nosotros, pues, le alquilamos porque él insistió mucho, porque iba a salir temprano, que necesitaba hospedarse, porque, bueno, en fin, nosotros le dimos la cabaña con la condición de que él saliera muy temprano en la mañana. En vista es que no nos entregaban la llave, no, 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 decidimos, pues, como a la una de la tarde, abrir la cabaña, porque ni la señora de servicio se dio cuenta por una de las ventanas que había un hueco, ¿no?, que habían partido el vidrio. Entonces decidimos abrir la cabaña y cuando abrimos, pues, nos encontramos con la sorpresa. Sí, Daniel, ¿cuántas cabañas tiene su establecimiento Freser? Ocho. Ocho cabañas. Y este señor Varela, ¿era la primera vez que iba a sus cabañas? O ya, o había estado en otras oportunidades. No, no, primera vez. Sí, primera vez. Bueno, él había llegado en compañía únicamente de otra persona. Sí, pero en el momento de registrarse la otra persona, pues, no la vimos porque se quedó en el carro, ¿no? Claro, o sea que realmente llegaron dos, se registraron dos por la tarde, después volvieron con otros dos, salieron los cuatro, al día siguiente, que ya es miércoles, regresó el carro, pero ya usted no supo si ahí venían tres o cuatro o, en fin, nada. Sí, exacto. Bueno. ¿Qué impresión le produjo este señor? Este, una persona normal, muy normal, ¿no? No, no, nada extraño, nada, nada normal, muy, muy atento, muy, muy agradable. O sea, uno está acostumbrado aquí a tratar con, con turistas, pues, personas que no son de acá, de Mérida, ¿no? Y, bueno, siempre agradable, normal, todo muy normal, muy normal. Sí, ¿qué descripción física nos puede hacer del señor? ¿Sería bigote? En el momento que entró, sí. Y en el momento que, pues, no. Debe ser que, este, se afeitaría, pues. Claro, es decir, cuando entró por la mañana, sí tenía bigote, pero cuando regresó en la tarde, ya no tenía bigote. Exacto. ¿Lo vio nervioso, lo vio, o estaba tranquilo, sereno, llevaba algún arma que usted se haya dado cuenta? No, no, tranquilo, muy tranquilo. ¿Y qué tal el compañero, que era realmente el guardaespaldas de Varela? Este, pues, no, bueno, en realidad no, no lo vi. Yo no lo vi. El que lo vio fueron las personas que trabajan aquí, pero en realidad yo vi solamente al señor. Sí, don Daniel, ¿esta persona que usted vio era de acento venezolano o colombiano? Colombiano. Eh, colombiano, claro. Oiga, ¿me iba bien vestido? ¿Cuántas maletas llevaba? Solamente yo, este, lo vi en el momento que se registró, solamente. ¿Pero no le vio su equipaje? No, no le vi equipaje. ¿Ahora? En realidad, en realidad, hasta ahorita es que, este, hablo del equipaje, ¿no? Porque nunca, pues, de hecho no le he preguntado a la persona que está encargada de la limpieza si le vio maletas. No, no, hasta ahorita es que he conversado de eso. No, 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 no me di cuenta. ¿Qué nos puede decir acerca del asesinato? Bueno, porque fue muerto, de acuerdo con los datos que tenemos en Caracol Radio, suministrados por autoridades judiciales de Venezuela, al mediodía del miércoles de la presente semana. ¿Dónde lo mataron queda muy lejos de sus cabañas, de su posada? No, no, exactamente, exactamente donde, donde, aquí en la posada, ¿no? En unas de las ocho que funcionan aquí en la posada. O sea, ¿lo mataron en el interior de la posada? Sí, señor. De hecho, él, él, este, él lo alquiló una, él alquiló dos cabañas. Pero los dos cadáveres estaban en la misma habitación, en la misma cabaña. En la misma cabaña, en una misma cabaña. ¿Ustedes no sintieron absolutamente nada, no hubo ruidos, o fue un asesinato con silenciador? Sí, según la, según lo que dijo, este, la policía, pues, encargada de inteligencia, pues, fue que ellos, en el momento de revisar el, este, muertos, pues, que tenían seis horas. O sea, de, de, de muertos. Ellos los revisaron, en qué hora venezolana, a las tres de la tarde, ¿no? Tres de la tarde el día miércoles, o sea, a las dos y media de la tarde, hora de Colombia, y en ese momento ya llevaban seis horas muertos. Claro, coincide con el dato que usted nos ha dado, de que fue muerto hacia las diez de la mañana, que estas personas llegaron de nuevo en el vehículo hacia las diez de la mañana. Correcto, eso es más o menos, entre nueve y media días de la mañana, y yo a esa hora no estaba. Sí, él, él, la, la persona que salió en el carro después de haberlos asesinado, no se sabe, usted no conoce si fue una, si fueron dos, las que lo mataron. Pues, él dice que salieron relativamente tranquilas, que nadie advirtió ningún movimiento raro. Pero, Darío, en todos los capítulos de la mafia, aquí y en donde haya existido, miembros de la misma organización, que en un momento dado, entre comillas, se tuercen por algún tipo de interés, como usted señala. Pero esa historia repetida, y la lección también, la moraleja, la conclusión que podemos sacar de todo esto es, de ese mundo nadie sale bien. No, y hagamos el recuento, ahorita más tarde lo podemos elaborar, de todos los capos, de la cabaña, de su establecimiento, de la posada, Frezer, salieron tranquilos, el carro no iba apresuradamente, salieron como si nada hubiera pasado. No, no, personas totalmente normales, no, este, ninguno sospechó nada, ninguno, este, nada, pues, yo supongo que los que hicieron estos, pues, son bastante profesionales, no, porque en realidad, pues. Con las pertenencias, ¿fueron incautadas por las autoridades de Venezuela? Bueno, yo estuve muy pendiente, ¿no?, de lo que se hizo ahí, del trabajo que hicieron, ¿no?, y como, 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 más como dueño, este, como testigo, ¿no?, de lo que estaba, de lo que ellos, este, su trabajo, pues, que hicieron. Y, en realidad, lo único que había en la habitación fue, este, lo que tenían encima, más una gorra, más una cobija que no, no pertenece aquí, pues, la cosa, de resto no había más nada. ¿Y la gorra de, era de propaganda, qué decía la gorra, o? Una temporada en feria, aquí en Medio, y, pues, hizo muy conocida, pues, en toda Venezuela. Sí. Y para este, esta fecha, pues, nosotros tenemos todas las cabañas, este, alquiladas, ¿no?, reservadas. Y para el día de ayer, este, teníamos, este, de hecho, esa misma cabaña reservada, ¿no?, entonces, este, el señor, pues, insistió mucho en que le alquiláramos, que ellos iban a salir muy, muy temprano en la mañana, que, y accedimos, pues, a entregarle la cabaña con la confusión de que él saliera antes del mediodía, para que la muchacha de la noche... Salieron tranquilamente en su auto, nos ha hecho la descripción física, es un testimonio verdaderamente importante, el de Daniel. No, yo le quería preguntar, Daniel, si pagaron en efectivo, en bolívares, en dólares, en pesos, o con tarjeta de crédito. Ah, no. Sí, Daniel, lo estamos escuchando. ¿Cómo pagaron el señor Varela y su acompañante? Perdón, no lo escuché, disculpe. Eh, sí, ¿y cómo pagaron a la hora de registrarse? ¿Dejaron una tarjeta de crédito o pagaron en efectivo, Daniel? Malo. Por este sujeto, por alias Jabón, ¿qué va a pasar? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué llegó a ser tan fuerte, tan poderoso, para hablar de la guerra con don Diego? ¿Y quién es o quién lo puede suceder? Desde anoche, cuando a las 7 di la chiva de la muerte de Jabón, confirmada por informantes venezolanos y policiales colombianos, comenzó una cascada de preguntas y de recuerdos. La verdad es que Varela, en el 95% de su vida que le conocimos, no fue narcotraficante. La imagen de narcotraficante fue vendida por las agencias informativas de los Estados Unidos y por muchos de las oficinas de prensa de la policía colombiana. Varela fue una unidad de servicios y, como tal, adquirió un poder inusitado porque él le servía a quien lo contrataba para X o Y emisión. Y, de esa manera también, consiguió el dinero. Y, en la medida en que los otros jefes del negocio fueron desapareciendo, Varela fue adquiriendo un inusitado poder. Poder que había aprendido de quien, sin duda alguna, como lo dice Carlos Castaño en su libro, fue el hombre más poderoso y más rico que ha existido en este negocio, don Orlando Henao. Y él fue el todero de él por muchísimos años y fue quien le hizo escuela. Cargazal, sin duda un hombre tremendamente inteligente. Supongo que no tenía mucha preparación académica. Varela es oriundo de la zona de Tierra Blanca, en el municipio de Roldanillo. Y trabajó primero en la Policía Nacional. Él fue policía. Y allí conoció a Orlando Henao, que también era policía. Y se convirtió en su ayudante. Lo curioso es que nunca se supo, como le digo, en el 95% de su vida, que Varela hubiera ejercido el narcotráfico. Todo su poder lo adquirió prestando servicios con su gente que fue creciendo. En los últimos años se le adquirió la banda de los rastrojos, que no es ninguna banda, sino un ejército privado con un comportamiento muy sui generis. Es un ejército que no ha hecho masacres. Es un ejército que ha librado batallas feroces, mucho mejor armado que los mejores. Y, sin embargo, en los enfrentamientos entre unos y otros, les fueron adscritos los rastrojos a Varela. No se sabe cuál va a ser el desarrollo de las próximas circunstancias, porque desaparecido del esquema Don Diego, apresado también Macaco, y muerto Varela, el vacío es bastante grande y el desequilibrio de las fuerzas puede originar cualquier cosa. Sin cargazado, le voy a dar la identidad del compañero que estaba con Varela en ese momento. De pronto usted tiene también antecedentes y conoce datos de él. Se llamaba Weimar Pérez, oriundo de San Joaquín, Candelaria Valle, 43, 44 años de edad. Se le consideraba el jefe de finanzas de Varela. ¿Tiene más datos de Weimar Pérez? Hay una confusión frente a los documentos encontrados, según los datos que me dieron ayer en la tarde de Venezuela. Porque parecía que los documentos que tenía Varela eran los documentos de Weimar Pérez. Y que su escolta, Pérez Chacón, un venezolano que lo acompañaba, también tenía esa documentación. La verdad es que si se trata del Weimar Pérez, que se conoce por acá, pues él es uno de los miembros fundadores del grupo de los rastrojos. Evidentemente, también era policía Weimar Pérez, García Sábal. Es un grupo, como le digo, muy sui generis, con un dominio sobre toda una zona muy amplia de la cordillera occidental del norte del valle. Y ya con mucha influencia en otras partes de Rizaralda y el eje cafetero. Y ellos han mantenido un perfil muy bajo. Nadie sabe cuánta plata tienen, dónde tienen la plata, cómo trabajan. Y gozan de la protección de todos los que han trabajado para él. ¿Cuántos hombres García Sábal se supone que podía haber tenido Varela? Bueno, cualquier especulación puede darse al respecto. Porque cuando inició desaparecido Orlando Henao y él fue montando su grupo independientemente, pues fue creciendo a unas proporciones que no se creyeron que llegaran a ser. Sin embargo, cuando los Estados Unidos le ascribieron públicamente a los rastrojos, pues obviamente creció desproporcionadamente la sumatoria de los hombres a su servicio. Pero recuerde que en el momento de su muerte, Varela había dominado por completo las estructuras de Cali, el valle, el eje cafetero y norte de Santander. Y para hacer eso se necesitaba mucha gente. García Sábal, cuando usted dice que cualquier cosa puede pasar a partir de ahora, las autoridades deben estar atentas a que se pueda desatar una guerra, un baño de sangre, para ocupar el lugar que deja libre Varela. Mire lo que sucedió cuando apresaron a don Diego. Varela no entró en la pelea. La gente de Varela prácticamente se asomó al balcón a ver qué pasaba entre ellos. Y terminaron los machos, pues, disgregándose. Como vimos a principios de esta semana, se entregaron más de 60 con sus armas completas y por falta de recursos, por falta de logística. De tal manera que uno no puede decir que entre los amigos o herederos de Varela se vayan a dar batallas porque no existía un segundo a bordo definitivo. Y como haberles adscrito a los rastrojos puede haber sido un truco de los Estados Unidos y no una cosa real, puede suceder que ellos tomen el poder. Puede suceder que no pase nada porque los rastrojos, vuelvo y le digo, son un grupo muy, muy sui generis. García Sábal, ¿había alguna relación que se sepa entre Varela, alias Jabón y los mellizos? Probablemente deben existir las relaciones que el oficio marca y que uno a lo largo de los años ha ido observando que se van dando. Pero cada que esas relaciones se generan, me parece a mí que son más bien fruto de las oficinas de información o de desinformación, tanto de los Estados Unidos como de la policía colombiana, para poderlos agrupar y poderlos combatir debidamente. Sí. García Sábal, se dice que Jabón se encontraba en Venezuela desde hacía aproximadamente año y medio, dos años. ¿Cree usted que pudo haber tenido relación con grupos guerrilleros de la frontera? A raíz de la detención de Granda, corrieron toda una serie de versiones frente a la colaboración que había brindado Varela. Esas versiones nunca fueron desmentidas y por el contrario ratificaron a quienes estaban informados que Varela se movía como pez en el agua en Venezuela y había podido facilitar la operación Granda. Desde entonces se tuvo el convencimiento que las instrucciones y el poder se ejercía allí en la frontera. ¿No entiende uno cómo García Sábal, en un régimen policivo como el que ha venido implantando el presidente Hugo Chávez, en donde, sobre todo en todo lo que tiene que ver con Colombia, pues este señor se haya podido mover como Pedro por su casa durante estos dos últimos años? Bueno, nosotros no lo entendemos, pero si usted le pregunta a la PTJ seguramente ellos sí podrán dar una explicación. Y esos movimientos no deben de ser gratis. Usted sabe que para eso se tiene la plata, para gastarla a tiempo y en el momento que se necesita. ¿Y las denuncias de corrupción en las altas esferas de Venezuela son de dominio público? Pues creo que la presencia o la muerte de Varela en Venezuela podrá mostrar cómo ese nivel de corrupción florece con una intensidad que nosotros no nos imaginamos. Ahora, por eso entonces, autoridades de Colombia, recordemos incluso lo que ha dicho en diversas ocasiones el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y también el gobierno de los Estados Unidos, pues han dicho que desde Venezuela está saliendo prácticamente un 70-80% de la droga hacia los Estados Unidos. Es una versión que existe desde los últimos dos años en el sentido de que las rutas de aprovisionamiento de los consumidores de cocaína y de heroína en Europa y en los Estados Unidos lo hacen por la vía de la Guyana o la vía de Venezuela. No se ha comprobado fehacientemente porque siguen encontrando grandes tonelajes en el mar Pacífico, lo que indica que la ruta venezolana pues debe ser mucho más dispendiosa y que es más bien una exageración para poder atacar más a Chávez. ¿Y tiene usted información, si en el pasado reciente, alias jabón, se practicó a la cirugía como lo hizo Chupeta, según lo pudimos constatar, cuando fue capturado en el Brasil? Y después del fenómeno fracasado de Chupeta porque, ave María, para hacerse uno esa cirugía y quedar como un monstruo que todo el mundo lo voltea a mirar, pues es mejor uno ir a donde ese médico estético. Pero las versiones siempre han corrido sobre todos estos capos y salvo Chupeta hasta ahora, los que han muerto o han sido apresados de los que se ha inventado, que se han hecho cirugías, hasta ahora no ha aparecido ninguno con esa historia. El cadáver que apareció ayer, según me dan los datos en la tarde, era una persona bastante calva, lo que indica que o debió haberse rapado o que el paso de los años lo dejó sin pelo. Nos dijo Daniel, el propietario de la posada donde se alojó Varela en compañía de su jefe de finanzas, de su asistente, el señor Weimar Pérez, que el hombre llegó de bigote en la mañana, pero que cuando regresó en las horas de la tarde ya se lo había quitado. Pues, dada la facilidad con que Varela se movió en estos ámbitos y que recuerdo yo hoy que hasta hace cinco años o seis, Varela no tenía el más mínimo expediente en ninguna parte, porque él era una unidad de servicios. Los gringos y las oficinas policiales resolvieron moverlo en la truco traficante cuando no lo era y no tenía ningún expediente. Varela tenía la facilidad de cambiar de fisonomía y de escaparse de los sitios más imposibles de escaparse. Por eso se ha vuelto un mito y por eso adquirió el poder que se sintió en todos estos departamentos en los cuales él montó su estructura. ¿Podría ser en este momento hasta que fue muerto más poderoso incluso que su ex patrón Orlando Henao, el hombre del overol? No, yo no creo que alguien alcance a ser más poderoso y más rico que Orlando Henao. ¿Incluso ni Pablo Escobar? Según Carlos Castaño en su libro Pablo Escobar era un pobre al lado de Orlando Henao. No le puedo creer. Sí. Ahora, cuéntemela para un extranjero, para millones de colombianos que pensamos, a ver, acabaron con el cartel de Cali, hoy están presos o muertos sus más significativos jefes. Ya queda desvertebrado el cartel del norte del valle. Entonces, ¿por qué no se acaba el narcotráfico, Gargiasa? Porque los gringos y los europeos meten perica como locos. Mire, ayer salió un análisis de las aguas de Barcelona y resulta que en el análisis de las aguas residuales de Barcelona se encontró que por lo menos se utilizan 70.000 dosis personales de cocaína al día. ¿Cuántas? 70.000 Si en Barcelona está pasando eso y en Milán hace unos meses hicieron el mismo estudio y les dio una cifra muy crecida mayor a 500.000 pues estamos en presencia de un consumo enloquecido que lo van a reemplazar personajes desconocidos mientras los gringos y los europeos sigan siendo periqueros de tiempo completo habrá quien produzca perica. Garbio Sábal de todos es conocido que personajes como Escobar como los Correa bueno pues los Rodríguez Orejuela todos amantes del fútbol con testacerros propietarios de equipos influían en el nombramiento de los directivos de la federación de la de mayor ¿Varela también? En absoluto ¿no? Varela perteneció a otra égida él tenía un sentido yo diría yemenita del ejercicio del poder muy cruel las historias ¿Era sanitario duro? Las historias que se cuentan son terribles alrededor de lo sucedido con su gente o sucedido con él no tuvo las facilidades ni las ambiciones de los ricos de comprar acciones ni hacer ver casas ni demostrar lujos además yo no creo que durante mucho tiempo cuando era teniendo la unidad de servicios podía tener más plata que quienes lo contrataban García Sábal le voy a contar una historia de la que fui testigo hace algunos años un expresidente de la federación colombiana de fútbol amigo de Varela utilizó esa amistad para buscar su reelección el método que él usaba era simple él iba y pedía los votos ante los presidentes de los equipos del fútbol colombiano en compañía de Varela lo sentaba al lado en la mesa los invitaba a almorzar y Varela pues le daba su manito inclusive ese hecho hizo que algún directivo muy importante de un equipo de Bogotá no pudiera llegar a la federación colombiana de fútbol bueno usar a Varela ahí está usted confirmándome la unidad de servicios era una unidad de servicios él no era un narcotraficante durante muchos años claro para trabajos finos o para trabajos muy sucios y muy sanguinarios tendría que haber sido un tipo de una inteligencia bastante abesada gracias ha sido muy útil y muy interesante haber conversado con usted buena muerte de Wilber Varela las autoridades colombianas enrutan sus operativos contra los narcotraficantes que seguían en la lista de los más buscados después de alias Jabón después del asesinato del narcotraficante Wilber Alirio Varela en Venezuela la policía tiene ahora como prioridad la captura de los hermanos Mejía Múnera conocidos como Los Mellizos uno se les escapó el 15 de enero con la complicación de un coronel exactamente y están ya pues quedan dijéramos que encabezando la lista de los más buscados a Irwin Trago Víctor Manuel Mejía y su hermano Miguel Ángel son para las autoridades de los narcotraficantes que podían intentar ocupar el territorio que deja ahora Jabón y Varela por supuesto tras su captura los mellizos se quedaron con la organización de narcotraficantes de jefes paramilitares como Carlos Vález y Mendes Arias Macaco y lentamente se fueron extendiendo a la costa atlántica Sucre, Bolívar y Córdoba inclusive las autoridades tienen información de que al tiempo tenían negocios con paramilitares guerrilleros y con carteles mexicanos adicionalmente la policía busca a Carlos Alberto Rentería Mantilla alias Beto Edgar Guillermo Vallejo Guadín alias Beto Gitano Salomón Camacho Mora y Néstor Ramón Cado Chaparro narcotraficantes de bajo perfil pero con mucho poderio económico a petición de la policía científica y de las autoridades de Venezuela en cuestión de una o dos horas sale para Venezuela para Mérida una comisión de la Fiscalía General de la Nación con la carta dental y pruebas científicas huellas dactilares y la tarjeta de preparación de cédula para acotejar los datos que tienen las autoridades venezolanas del par de cadáveres de personas que fueron asesinadas en el interior de una cabaña en Mérida por dos sicarios de origen se alojaron durante una noche la noche del martes estas dos personas que han sido plenamente identificadas están reconfirmando pero no cabe la menor duda de acuerdo a las averiguaciones de que se tratan de Wilber Varela alias Jabón uno de los narcotraficantes más buscado por las autoridades de los Estados Unidos y de Colombia ofrecían cinco millones de dólares por su cabeza y por su guardaespalda este guardaespalda siempre acompañaba a Varela fueron muertos ambos por uno o dos sicarios que llegaron al hotel en compañía de Varela y de su amigo habían pasado juntos la noche del martes fuera de esa posada fuera de esa cabaña llegaron hacia las nueve y media de la mañana los asesinaron con silenciador y salieron tranquilamente de la posada hacia un lugar desconocido en este momento no se conoce ni su identidad y si estaban obedeciendo otro tipo de instrucciones de acuerdo con la guerra que se desata y